Contra viento y marea Veamos ahora desde donde se controlan las operaciones en el buque Nos encontramos con el señor jefe del departamento de operaciones del buque ARC Antioquia Y capitán, expliquemos un poco la función del puente de gobierno Bueno, este es el lugar donde se lleva la navegación física de la unidad Es donde se lleva el control de las máquinas Y donde el timonel, a través de su rumbo seguro, nos lleva hacia uno más seguro Y es aquí donde el señor comandante dirige y lleva el control de la unidad El departamento de operaciones del ARC Antioquia es el encargado del entrenamiento del personal Así como de la planeación, programación y ejecución de los mantenimientos de los equipos y sistemas A fin de lograr el alistamiento del buque en el área de operaciones ¿Cómo se alista una unidad para salir a una operación? Lo primero que uno tiene que tener en cuenta es el personal El personal esté entrenado y listo y calificado Para eso se requiere que cumpla unos requisitos Primero, conocer los equipos Cuáles son sus bondades Qué tan amigables son Qué tanto se nos aplican a la táctica y a la doctrina que nosotros teníamos Y dónde tenemos que ser innovadores Después de que conocemos el equipo Ya viene ahora el engranaje con los demás tripulantes Porque cada uno de los tripulantes de la unidad Juega un papel importante dentro del conjunto que se llama unidad Su responsabilidad en la unidad está relacionada con los aspectos operativos de la misma Para el cumplimiento de sus funciones cuenta con cuatro divisiones subordinadas Comunicaciones, navegación y señales, CIC y control de tiro y guerra electrónica Conozcamos un poco más del departamento de operaciones del Nido de Águilas Continuando con este recorrido en el Nido de Águilas Nos encontramos en el CIC de mi capitán Expliquemos un poco la función de este sitio El CIC es el cerebro de la unidad Es desde aquí donde se lleva el control de la unidad Como de todo el espectro que nos circunda Y es desde aquí donde se lleva el control total de todas las guerras La guerra de superficie, la guerra antiguaria, la guerra antisumarina Y los diferentes procedimientos que se pueden realizar Es desde aquí donde se llevan los procedimientos de interdicción Desde donde se lleva el control del helicóptero En fin, desde acá se desarrolla la mayor cantidad de actividades Que debe estar lista la unidad Contamos con grandes equipos modernos Que nos permiten hacer el trabajo más dinámico Dentro de las nuevas capacidades con que cuenta la fragata ARC Antioquia Están el aumento de la autonomía operacional La optimización de las capacidades de comando y control Una mayor versatilidad operacional en la lucha contra el narcotráfico A través de un moderno bote interceptor Mayores capacidades para desarrollar operaciones aéreas Tanto en la lucha contra el narcotráfico Como en escenarios propios de la guerra naval Rapidez y agilidad en la toma de decisiones operacionales en tiempo real Además de nuevos equipos que garantizan una navegación segura y eficiente Ya conocimos al departamento de operaciones Ahora acompáñenme al departamento de ingeniería Capitán, expliquemos un poco dónde nos encontramos y qué función bucle En este momento nos encontramos en el cuarto de máquinas número 2 Tenemos uno de los cuartos de máquinas que posee el buque Y tenemos la maquinaria propulsora como son estos motores que se ven acá Son marca MTU de 16 cilindros en B Igualmente tenemos los motores generadores Sistemas de tuberías La línea de transmisión de potencia Las cajas reductoras Sistemas de aire comprimido Ductos de ventilación Las tuberías de los gases de escape Prácticamente acá es donde se genera toda la potencia de propulsión y de generación eléctrica para alimentar el buque El departamento de ingeniería comprende la dirección de la operación de la planta de propulsión Y auxiliares para proporcionar al buque la velocidad de maniobra necesaria en forma flexible Y la potencia eléctrica suficiente y continua para operar sus sistemas de combate y vitales Asimismo abarca el control de averías para controlar y disminuir el efecto del fuego enemigo Conservando la capacidad combativa del buque y en última instancia su supervivencia Para el cumplimiento de sus funciones cuenta con cuatro divisiones subordinadas Propulsión, control automático, electricidad y refrigeración y control de averías Prácticamente eran unas consolas llenas de bombillitos, de lectores análogos, relojes de indicación de temperaturas, de presiones Y cambiamos a una tecnología que es netamente digital, todo controlado a través de sistemas de pantalla de monitoreo de control A través de la tecnología MTU, un software que se llama sistema CaloSum El departamento de ingeniería tiene bajo su responsabilidad todo el funcionamiento de los sistemas principales y auxiliares de la unidad No solamente la propulsión de la unidad, sino que nosotros velamos para que haya aire acondicionado Que haya agua permanente, agua potable, que los sistemas sanitarios funcionen Que el sistema de enfriamiento de los radares funcione Brindamos la energía eléctrica para que todo el buque tenga iluminación Funcione el sistema de combate en el departamento de operaciones Por ejemplo, velamos para que todo le funcione bien Contra viento y marea